Música Si a veces nascú En una altra terra Podria ser blanc Podria ser negra Un altre país Fora casa teva I diria sí En una altra llengua Música Hauries criat D'una altra manera Es para ola Oce, poce Mezuleta Dindias Mesot Oce, poce Mezpega Dindias Mesot Oce, poce Mezpega Dindias Amíx Dindias 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 Las manos bien abiertas y ayudar a quien ve fugiendo de la guerra, fugiendo del dolor y de la pobreza. Si tú fuiste a su tierra, la tristeza de él podría ser teva. Si tú fuiste a su tierra, la tristeza de él podría ser teva. Si tú fuiste a su tierra, la tristeza de él podría ser teva.